Hoy vamos a ver nuevas noticias de Roblox que puede que les gusten o no, así que aquí esperas, suscríbete y deja tu like Y tampoco olvides comentar por acá abajo los comentarios Hashtag Roblox y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, link en la descripción Si quieren ganar Roblox totalmente gratis, aparte promo codes para canjear y poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox Pues entra aquí abajo en los links de la descripción Donde también si juegas otros juegos como Among Us podrás ganar muchos aspectos mascotas totalmente gratis Para Minecraft, Fortnite y todos tus juegos favoritos, así que a qué esperas, entra ya Ok, así que bueno, vamos a empezar con las mejores noticias de Roblox y luego iremos cada vez de peor en peor Así que vamos a empezar por la primera noticia que sería que Roblox ha puesto un nuevo carrito de compras Pues sí amigos, que no me crean, míralo con sus propios ojos Aunque no está disponible en todos los países y tampoco en todos los usuarios Pues solo están disponibles por algunos usuarios para ver cómo está guiando la cosa Pues sí, aquí tenemos nuestro carrito de compras, la verdad es que es algo increíble Miren esto, acabamos de seleccionar dos objetos Ahora mismo les vengo a decir cómo funciona esto, ok Entonces, si yo tengo por ejemplo, aquí estoy en el mercado de Roblox Y aquí cada vez que voy pasando el ratón, miren, acá me aparece un Azucar Puedes añadir al carrito de compras, entonces cualquier cosa la puedo añadir a nuestro carrito de compras Clico y ya la tengo aquí como si hubiera comprado no sé qué Vamos a poder mirar cuánto Roblox nos va a costar en total Por ejemplo, aquí con estas pestañas, este pomni y esta máscara de circo Me va a costar 65 Roblox en total Puedo ver cuándo me cuesta en total sin estar aquí sumándome, la verdad es que es increíble Y podemos comprar directamente todo En este caso, yo aquí me dice que compre Roblox porque no tengo los suficientes Roblox Como ven, fondos insuficientes Pero si ustedes sí que tienen fondos suficientes Ahora mismo les enseño un ejemplo Si teniéramos, por ejemplo, solo este de 20 Robux Lo ponemos comprar Pues aquí va a aparecer comprar ahora Y ahora sí vamos a seleccionar, por ejemplo, lo que vendrían siendo dos ítems Para poder, por ejemplo, añadir al carrito Añadimos acá Y ahora seleccionamos el que está gratis Seleccionamos las pestañas Y miramos, ahora mismo me da como dos objetos ¿Quieres comprar estos dos objetos por 15 Robux? Yo tengo que poner acá comprar ahora Y listo, ya los voy a comprar La verdad es que es súper fácil Me ha encantado a mí esto Me ha flipado, está muy bien Aunque algunos dicen que es innecesario Pero yo creo que para la gente que tiene bastante Robux Y se pasa el día comprando en Roblox Yo creo que a esa gente sí que le va a servir de mucho Porque les aseguro que es bastante estresante ir bajando Comprando uno por uno Así que creo que así es bastante bueno Ya que puedes comprarlo todo de un solo clic Ok, seguimos con la siguiente noticia buena Pues parece ser de que si alguna vez Tú has entrado a algún juego A cualquier juego Y has encontrado que hay personas hablando otro idioma Y tú no te has enterado de nada Pues esto ya no va a pasar más Ya que ahora Roblox dice que va a implantar una nueva función Que podrá obviamente traducir los textos del chat Por ejemplo, miren este claro ejemplo de esta persona de acá Que puede obviamente ver lo que está Traducir lo que están escribiendo los otros en otro idioma Pues va a ser algo tal que así Aunque varias personas se están quejando De que esta función no está yendo muy bien Como ustedes saben Esta función solamente está activa para algunas personas En este caso yo no la tengo activa Por lo tanto no os la puedo enseñar como el carrito de compras Pero hay personas de que sí que la tienen activa Y sé que pueden entrar ahí y poder traducir los textos del chat Para poder leerlos mejor en su idioma La verdad es que me parece increíble Ya que así podrás hablar varios idiomas con todos tus amigos Ya puedes tener amigos de Portugal Sin saber hablar portugués O amigos de Irlanda Sin saber hablar irlandés Y va a ser súper súper fácil hablar con mucha más gente Y hacer muchos más nuevos amigos Ya sean de tu país o de otro país Y así no tendrán que hablar la misma lengua Para poder conectarse Y seguimos con más noticias buenas de Roblox Pues parece de que ahora vamos a tener Los Roblox Innovation Awards Voy a hacer un video justamente de eso Explicando más a fondo lo que significa Pero bueno más o menos voy a explicar un poco De que va este de Roblox Innovation Awards Básicamente es como un evento que crea Roblox En el que tendrás que entrar a un juego Que en este caso este año Este juego se llama Riga 2023 Awards Show Que es un juego bastante bastante interesante La verdad es que es increíble Y lo que tienes que hacer en todos los juegos Será jugar y vas a poder conseguir bastantes ítems gratis Creo que el primer día vas a poder conseguir 4 ítems gratis Y así seguidamente La verdad es que es increíble este nuevo evento Bueno nuevo no porque lo hacen cada año Pero obviamente la verdad es que me parece algo increíble Entonces estamos a solo 3 días de la noche más grande de Roblox Ya que esto se celebra por la noche Entonces es como una innovación Una como que digamos Un evento especial de Roblox Y por eso es que nos regalan ítems gratis Entonces esto estará disponible el viernes 10 de noviembre a las 12pm En este caso se quedan las 2 de la mañana que diéramos La verdad es que me parece increíble Y bueno como les dije No todo eran noticias buenas Pues parece de que ahora empezamos con las noticias malas Ya que parece ser de que Roblox quiere implementar anuncios dentro de los juegos Por ejemplo si tú entras a un juego de Roblox No tienes que ver ningún tipo de anuncio Eso sí, sí que hay anuncios en la página de Roblox Miren, acá va a aparecer un anuncio Acaba a aparecer otro anuncio Estos anuncios solamente están disponibles Para la gente que es mayor de 13 años En este caso como que yo soy mayor de 13 Puedo ver anuncios Pero los menores de 13 no van a ver anuncios Si tienes menos de 13 años no vas a ver anuncios En este caso yo sí que veo anuncios Como ven esto ya estaba desde hace mucho Pero ahora parece ser de que Roblox También va a poner anuncios dentro de los juegos La verdad es que esto va a ser un caos total Pero depende de cómo lo ponga Roblox Esto ya se ha estado probando en varias experiencias Poniendo portales de anuncios Poniendo carteles de anuncios Ahora mismo les enseño un ejemplo Que sería este de acá Esta personita de acá está viendo literalmente un anuncio Que está justamente acá en la pantalla Y este juego creo que lo conocemos todos Ya que es el juego de Natural Disasters Pues sí, este juego lo conocemos todos Y ya sabemos todos de lo que va Es de Natural Disasters Y miren lo que está viendo en el juego Pues es un anuncio Y realmente incluso puede interactuar con el anuncio O sea me parece increíble Miren esto Incluso acá puedes interactuar con el anuncio también Te aparecen anuncios de varios tipos Los anuncios que digamos que no son de juegos Pero también te aparecen anuncios de un montón de tipos La verdad es que sería esto de acá Entonces acá dice que comenzarán a haber anuncios de vídeo en mercados en Roblox Tipo en carteles, en portales Pero esperemos que esto no siga adelante Ya que esto va a ser una pérdida de Roblox Como ustedes saben actualmente se han estado probando A lo mejor ustedes han entrado en algún juego Y les ha aparecido algún anuncio como este que acabamos de ver ahora Pero entonces ¿Qué pasa si nosotros para entrar a un juego Roblox nos obliga a ver anuncios? Eso ya sería el caos Eso la verdad es que a mí no me gustaría nada A mí tampoco me gusta entrar a juegos Y comerme mil anuncios Pero bueno eso a mí me da igual Ya que yo entro al juego a jugar No veo ni un miserable anuncio Pero si Roblox me obliga a verlos Eso ya sería otra cosa Y también necesito hablarles de por qué Roblox hace esto Porque todo el mundo se quedará en plan celeste ¿Por qué Roblox hace esto? ¿Por qué Roblox quiere poner anuncios en los juegos? Es para aumentar la ganancia de los creadores Y así que haya más juegos de Roblox Y más chulos aún Ya que cuando más dinero ganas Más chulo se vuelve el juego Básicamente es eso Para aumentar los ingresos de los creadores Y para aumentar sus propios ingresos Los ingresos de Roblox Y es por eso de que está haciendo esta nueva opción de anuncios Está todo bien si nos lo ponen en carteles Está todo bien si nos lo ponen en portales Pero está todo mal si nos lo ponen por obligación Así que esperemos que no nos obliguen a ver anuncios Para poder entrar a juegos de Roblox ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, espero que les haya gustado mucho el video Y como siempre dejaremos el video por acá Espero que les haya servido muchísimo las noticias Y así que bueno Nos vemos hasta la próxima ¡Chao!